Muy buenas noches, estimado y fino público de la Arena San José, estamos aquí frente a los vencedores de la lucha estelar, como siempre, dominando y humillando. Cuéntanos un poquito cómo se sintieron, porque creo que es la primera vez que viene aquí el señor Espector. No, ya van dos, tres ocasiones. No me invitan porque saben que los dejamos en ridículo. Hoy golpearon a mis hermanos, pero así salimos triunfantes y seguiremos siendo triunfantes. Esta arena, el comando al ir, la va a conquistar. Así es, creo que lo he demostrado día con día, función tras función. Cada vez que lengo, humillo esas pinches lagartijas de omegas. De megas no tiene nada, no sé quién les regaló el nombre. Si deberían de ir a vender playudas al Zócalo o al Aifa, no sé, llevarle... ¿Tú qué dices? Mira, ya se dieron cuenta, no son pieza, ahora viene lo mejor de lo mejor. ¿Qué más quieren esas lagartijas? Yo ya los acabé, y ahora ellos los van a destrozar. ¿Algo más que les quieran decir a estos señores de megas? Que se pongan a entrenar, porque hoy está lo mejor de lo mejor. El comando al ir regresa, y regresa a su madre. Y no nomás a los megas. A quien no nos ponga, lo acabamos. Porque el comando al ir es lo mejor de lo mejor. ¡Ja, ja, ja!